¡Hola a todo el mundo! Esto es Atros19, soy Mario Hoy os voy a contar qué es Podium Podcast Lo primero Este vídeo va dedicado a ti, Elihu Lo segundo, voy en pijama Y... Lo tercero, vamos a ver qué es Podium Podcast Es una aplicación O también podéis miraros por la web, ¿vale? Admitidlo que me queda bien el rosa Entráis en la aplicación O entráis en la web Y veréis... Seguro que estáis pensando Joder, si es que yo ya lo sabía lo que era Pues aquí tienes Un pin Entráis en la aplicación Y tenéis varios programas Unos son recuperados de hace muchos años Y otros son actuales ¿Qué nos ofrece? Pues nos ofrecen un montón de cosas Hay uno que se llama Historias de medianoche Que son historias en tres capítulos Suelen ser de ficción, ¿vale? Muy antiguas, no sé de qué año son Porque ni me he parado a buscarlo, no os voy a engañar Pero están bastante entretenidas, ¿vale? Pues hay otra que se llama El gran apagón Que es uno de mis favoritos Trata de una chica y su padre Que están atrapados en casa Porque hay una tormenta solar Que es una cosa que puede ocurrir este año O el que viene o cuando sea Y narra la cosa de cómo van saliendo de ahí O qué es lo que pasa O por qué no pueden salir Y está muy bien Otro programa que se llama Mañana Empiezo Que hablan de deporte, de salud, de hogar No sé, es que está enfocado a ese tema Otro que se llama Onda Marciana Que trata sobre un viaje a Marte Y hay varios capítulos también No sé, está bien OVNI, me encanta ¿Por qué? Porque están diciendo casos reales de OVNIs Y hay entrevistas Y hay narración Y dramatizan el caso Está muy chulo Hablan del expediente Manises De lo que pasó también en Montserrat Pero no donde yo vivo Sino en Barcelona Otro que se llama Laboratorios de investigación de series Son entrevistas Y analizan a lo mejor Por la serie de tal O la serie de cual Pues es buena porque tal O es buena para la gente que le guste eso Pues también os puede gustar Mi favorito Negra y criminal Tratan sobre casos y sucesos Ocurridos o en España O en otros países Es un poco fuerte Os lo aviso ya Para que sea un poco así Mariquita Que no lo vea Que no lo oiga Te narran Casos Pero ya no los he narrado Sino con Con varios personajes Y todo esto Tal y como pasó Está súper chulo Para mí es mi favorito Gracias a esta aplicación Podemos escucharlo en línea O descargarlo En casa con el wifi Y llevárnoslo por ahí Y escucharlo donde mejor nos venga Yo hago eso O sea que Cuando voy de noches Pues te pones el pinganillo Y estás escuchándolo O si vais a correr O si estáis haciendo cualquier cosa en casa Os puede entretener bastante Yo os la recomiendo No es un vídeo de humor Pero bueno Me he puesto el pijama Para que corréis un poco Me he puesto el pijama Ya que no es un vídeo de humor Nos vemos en el siguiente Espero que os haya gustado Cabrones ¡Suscríbete al canal!